Acaba de ser rechazado el habeas corpus que había presentado la defensa a través de Heriberto Benítez, el abogado de Alejandro Toledo, con relación a que se desestime la prisión preventiva. Esta acción de habeas corpus ha sido ya publicada. La resolución del 41º Juzgado Penal de la Corte Superior de Lima ha rechazado el habeas corpus presentado a favor de Alejandro Toledo contra la prisión preventiva. Recordemos que Heriberto Benítez había presentado ese habeas corpus contra la decisión del juez Richard Concepción Carguancho, que había ordenado esta prisión preventiva en contra de Alejandro Toledo tras la denuncia de que habría recibido presuntamente 20 millones de dólares en sobornos por parte de la empresa Odebes. Heriberto Benítez había señalado que esto era parte de un principio jurídico que decía que nadie podía ser apresado sin antes haber sido escuchado. Señor Benítez, ¿cómo está? Muy buenos días. Su primera impresión tras haber sido rechazado este habeas corpus. Buenos días, Albina. Realmente con sorpresa, porque esto nos demostraría una vez más que en el Perú los jueces no aplican la Constitución, ni los tratados internacionales de derechos humanos, ni tampoco las sentencias que ha dictado el Tribunal Constitucional ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ok, ¿va a apelar? Bueno, lo que tenemos que hacer es inmediatamente presentar un recurso de apelación para que este habeas corpus sea elevado a la Corte Superior y buscar ahí obtener una resolución favorable, ¿no? Si esto no fuera así... Iremos al Tribunal Constitucional, que viene a ser la tercera instancia. Tenemos que recorrer el camino que señala la ley. Pero yo, Albina, lamento mucho que en el Poder Judicial hayan jueces que solo lean el Código Procesal Penal y no lean la Constitución ni los tratados internacionales de derechos humanos, porque rechazar un habeas corpus donde hay de por medio un mandato de prisión preventiva, donde a Alejandro Toledo no le permiten la instancia plural, o sea, presentar un recurso de apelación y donde lo quieren enviar a la cárcel sin escucharlo... Pero para eso están los abogados, ¿no? Yo en reiteradas ocasiones lo he escuchado decir que a Alejandro Toledo no lo han querido escuchar y lo quieren apresar antes de escucharlo, pero se supone que usted ha presentado, se ha presentado en su representación porque él no quiere venir, ¿no? No quiere ponerse a derecho. Entonces, por eso es que usted ha ido, ha presentado, ha expuesto todos los argumentos de su defendido. Entonces, como que eso no es del todo cierto, ¿no? Eso de que no lo hayan querido escuchar porque él ha tenido la oportunidad para que puedan ustedes expresar sus argumentos. Albina, permítame precisarle. La audiencia que nos citaron es de prisión preventiva, pero antes de la audiencia, durante la breve pesquisa que hizo el fiscal, nunca le notificó, nunca le escuchó su descargo sobre los hechos, nunca lo citó para que vaya a ser oído. Entonces, nosotros nos referimos a eso. Alejandro Toledo nunca fue citado para hacer su descargo y de frente le pedían enviarlo a la cárcel. Ok, pero el mismo presidente del Poder Judicial le ha pedido a Toledo que se allane, que facilite el trámite. Albina, aquí no se trata de lo que quiera, lo que le guste o lo que prefiere el presidente del Poder Judicial, porque yo le recomendaría al doctor Duberley Rodríguez que, en todo caso, lea los tratados de derechos humanos, vea los fallos de la Corte Interamericana, entre ellos el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, y estoy seguro que tendrá una opinión distinta. O sea, yo lo que estoy observando, Albina, con todo respeto, es que en el Perú los jueces solo se ciñen al Código Procesal Penal y se olvidan de las normas internacionales. Y eso es peligroso, porque lo que hoy día le está pasando a Alejandro Toledo le puede pasar a cualquier ciudadano. Mire, según los compromisos internacionales del Perú, los fallos que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen que ser cumplidos. Muy bien. Y no lo están haciendo. Muy bien. Albina, para terminar, el Tribunal Constitucional ha dictado múltiples sentencias diciendo que no hay formalidades que impidan una apelación y no lo cumplen. Entonces, ¿qué hacemos ante ello? Tenemos que seguir recorriendo el camino, apelaremos la decisión y si es necesario llegaremos al Tribunal Constitucional, pero es gravísimo lo que está ocurriendo, Albina. En tanto, damos por hecho y por sentado que Alejandro Toledo no va a venir al Perú todavía. Bueno, no hay garantía. Con esto que está haciendo el pueblo judicial, yo creo que ninguna persona tendría garantías para presentarse a la justicia, ¿no? Muy bien. Y la responsabilidad la tienen los jueces, no nosotros. Muy bien. Heriberto Benítez, abogado de Alejandro Toledo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.